Música Hola, buenas noches Enri y Pazá Siempre llegan dos últimos a él Mejor que este llega dos últimos Antes que nada Le doy la gracia por venir a todos Hay muchísima gente con la que Trabajo todos los días Casi a diario Nos vemos Hay otros con los que nos vinculamos Y nos vemos más temporádicamente Pero Tengo mucho aprecio por la gente A la que invité hoy Algunos por vínculos laborales Otros por otra cuestión Quizá por el club o lo que fuera Pero Me alegro que haya venido mucha gente Que eso se haya llenado Y me demuestra que En cierta manera Las relaciones Las relaciones son lo nuestro Digamos En el sentido de que Siempre Realizamos el trato con el cliente Tanto en el trabajo Como Como fuera de él Así que bueno La idea es que pasa una buena noche Vamos a comenzar Hablando de gente Del simicero Que es uno de los principales proveedores Y ellos van a hablar De forma en cuenta De algunos temas Para explicar Que es lo que proveen Que es lo que venden Que es lo que nosotros Vendemos a través de ellos Vendemos a través de ellos Vendemos a través de ellos